Esta es la segunda y última parte de una serie de vídeos relacionados con la Revolución Francesa. En el vídeo anterior expliqué las causas y los primeros años de la Revolución pasando por la declaración de guerra de Francia contra Austria y Prusia hasta la deposición de Luis XVI como rey de Francia en la jornada del 10 de agosto de 1892. El Palacio de las Tullerías estaba siendo arrasado por el pueblo y el ejército francés, mientras la Asamblea legislativa decidió poner fin a la monarquía de los Capet. Con la destitución del rey y continuando la guerra contra Austria, se convocaron elecciones y la Asamblea pasó a llamarse Convención Nacional, una nueva forma de gobierno donde cada vez más había presencia de las facciones más radicales de la población. La Convención realizó una serie de cambios. Se eliminaron todos los atributos religiosos de Francia. El calendario se reinició, pasando a ser 1792 el año 1. Cambiaron el nombre de los meses y las estaciones y finalmente se decidió juzgar al ciudadano Luis Capet, el que una vez fue el rey Luis XVI por crímenes contra Francia, por traidor y por conspirar contra la Revolución. Aunque el juicio estuvo muy igualado entre quienes querían declararlo tanto inocente como culpable, la balanza se inclinó hacia la culpabilidad. Incluso parientes suyos que formaban parte de la Convención votaron en contra de Luis. Conocida la sentencia, el 21 de enero de 1793, el rey fue llevado hasta la Plaza de la Revolución, donde se encontraba la guillotina. Allí, sin oponer resistencia, pronunció unas últimas palabras pidiendo el perdón para el pueblo y la no repercusión para Francia. Pero el redoble de los tambores no lo dejó terminar. Momentos después, Luis Capet, antiguo Luis XVI de Francia, fue decapitado. En cuanto la hoja cayó, toda la multitud empezó a vitorear y a bailar entonando la marsellesa. Incluso algunos se colocaron debajo del cadalso para beber de la sangre que caía. Meses después, María Antonieta también fue acusada de conspiración y traición contra Francia. En su juicio, incluso se le llegó a acusar de tener relaciones sexuales con sus hijos. Obviamente, estas acusaciones eran falsas, pero la imagen de odio hacia ella era tan grande que creyeron necesario expresarlo contra ella. Finalmente, el 16 de octubre de 1793, fue llevada hasta la guillotina y decapitada. Debido a estos actos, más países se unieron contra Francia en la guerra para acabar con la revolución. Y por si esto no fuera suficiente, dentro del propio país comenzaron a haber revueltas de todo tipo. Los sectores monárquicos se alzaron contra la revolución, los moderados contra los radicales, y las capas más bajas de la sociedad contra los burgueses, ya que la revolución no les había traído ninguna mejoría. La mayor sublevación la encontramos en la región de la Vendée, una región muy tradicional donde los aldeanos y campesinos se alzaron contra la revolución. La convención comenzó una serie de persecuciones contra los ciudadanos hasta tal punto que pasó a llamarse la Guerra de la Vendée, o incluso el Genocidio de la Vendée, debido a la gran crueldad con la que los ejércitos franceses arrasaban esas tierras. Con tantos enemigos dentro y fuera del país, la revolución corría un gran peligro, y muchos sectores consideraron que una Francia moderada no podría ganar todas las guerras y mantener un clima de convivencia mucho más tiempo. Por lo tanto, los jacobinos, controlados por Robespierre, y los cordeliers, controlados por Danton, comenzaron a pensar una forma de radicalizar más la revolución. Los discursos de Marat fueron cada vez más agresivos. Incluso un día mostró una pistola en mitad de uno de ellos, mientras exclamaba que Francia necesitaba una gran purga para acabar con los enemigos del Estado, y que cuando estos fueran muertos, haría falta ejecutar a muchos más. Robespierre y Danton comenzaron a acercar posturas para acabar con los girondinos, y así fue. Los jacobinos y los cordeliers organizaron un golpe de Estado. La Guardia Nacional se presentó ante la Convención y arrestó a todos los diputados girondinos y moderados bajo el pretexto de ser traidores a la revolución. Acto seguido, todos ellos fueron decapitados. Un día, el 13 de julio de 1793, se presentó ante la casa de Marat Charlotte Corday, una mujer que acudió a él con el pretexto de delatar a unos traidores y llevarlos ante la justicia. Marat se encontraba tomando uno de sus baños para contrarrestar la enfermedad que sufría. Marat siempre se encontraba en uno de ellos mientras escribía para su periódico La Mide du Pauble. Cuando Marat leyó los nombres, exclamó, mañana estarán todos guillotinados. Charlotte, al oírlo, sacó un gran cuchillo y se lo clavó directamente en el pecho. El asesinato de Marat, que tenía como intención vengar y detener las persecuciones contra los girondinos de Normandía, provocó el efecto totalmente contrario. A Marat se le declaró como un mártir de la revolución y, por lo tanto, existían razones de peso para continuar con las grandes persecuciones. Como consecuencia, se consideró necesario crear órganos de justicia revolucionarios para controlar y juzgar a la población insurrecta. Es por eso que se creó el Comité de Salvación Pública, un órgano que ejercía las funciones de un poder ejecutivo a las órdenes del comité. Es decir, el legislativo y a la cabeza de este órgano se situó el líder de los jacobinos, Maximilien Robespierre. Robespierre, que en un momento se oposicionó en contra de la guerra e incluso en contra de la pena de muerte, ostentaba el mayor poder en esa época. Controlaba al mayor grupo político de la convención, los jacobinos, con el apoyo de los cordeliers, y además controlaba una gran parte del poder ejecutivo, el Comité de Salvación Pública. Era arriesgado otorgar tanto poder a una sola persona, pero las circunstancias lo requerían. Una guerra exterior, una guerra interior y un clima de inseguridad que amenazaba a la revolución con el ejemplo de la muerte de Marat siempre en mente. Robespierre, con sus grandes dotes de oratoria, se caracterizaba por convencer siempre a los diputados de que lo que él hacía siempre era lo correcto y lo mejor para Francia, hasta el punto de apoderarle el incorruptible. Debido a su fama, todas las decisiones que él tomaba eran apoyadas con gran mayoría, y poco a poco, cada vez menos personas fueron quienes se atrevieron a cuestionarle. Para contrarrestar el inminente colapso de la revolución, Robespierre tomó la decisión de endurecer aún más el Estado. Consideró que para que Francia pudiera acabar con sus enemigos y alcanzar la plena virtud, necesitaba purgarla de todos sus males. Esto quiere decir comenzar una gran persecución por toda Francia para juzgar y ejecutar a cualquier sospechoso de conspirar contra el Estado. Se inició, por tanto, la época del terror. Durante todo el gobierno de Robespierre, se utilizó el miedo y el terror como un mal necesario para salvar la revolución y acabar con sus enemigos. Debido a estas medidas, muchísima población será acusada de conspirar contra el Estado, juzgada sin pruebas y decapitada en la guillotina hasta el punto que ver ejecuciones se convirtió en algo muy cotidiano en las grandes ciudades. Para que nos hagamos una idea, una persona podía convertirse directamente en sospechoso simplemente con saludar a otra persona con la expresión messier, ya que la forma revolucionaria de saludar se sustituyó por la palabra citoyen, ciudadano. Se calcula que entre 1793 y 1794 unas 10.000 personas fueron decapitadas en toda Francia. Según el pensamiento de Robespierre, el terror estaba justificado, ya que era un mal necesario para poder salvar a la República de todos sus enemigos. Mujeres, hombres, familias enteras, antiguos miembros de la nobleza y sospechosos de conspirar contra el nuevo gobierno fueron llevados a juicios sumadísimos y decapitados todos los días ante la mirada de miles de personas que se congregaban para ver el baño de sangre. Consecuentemente, estas medidas parecieron dar sus frutos, ya que mucha gente no osó luchar contra el Estado y el ejército se mantuvo firme a la hora de luchar contra Austria. Incluso se comenzaron a ganar grandes batallas debido a la unidad de las fuerzas francesas al luchar por sus ideas, la amenaza de la muerte ante cualquier acto de cobardía y la presencia de militares destacados que arrasaban a los ejércitos enemigos incluso estando en inferioridad numérica. Con el paso del tiempo, sucedió lo que todos temían. Una monarquía absoluta había sido depuesta para colocar en el poder a personas que lo ejercían de la misma forma y por el hecho de no estar de acuerdo con sus ideales se podía acabar guillotinado. Y lo que es peor, la forma de gobernar fue ejercida de forma autoritaria por el control de una sola persona con influencia en todos los sectores del poder de Francia. Llegó finalmente el momento que todos temían. Robespierre comenzó a volverse paranoico y a observar en todos los lados enemigos que querían derrocarle. Este sentimiento provocó que se ejerciera aún más brutalidad en Francia, llegando a ejecutar en dos meses sobre unas 40.000 personas, época que se conoce como el gran terror. Este hecho provocó que Robespierre perdiera popularidad y más aún cuando acusó a Danton y a su amigo de la infancia, de Mulán, de conspiración contra la república. Sin el apoyo de Robespierre, tanto Danton como de Mulán acabaron siendo guillotinados sin tener pruebas de ninguna implicación contra Robespierre. Las ejecuciones de los cordeliers más famosos fue muy mal recibida entre la multitud, quienes muchos se referían abiertamente a Robespierre como tirano y dictador. Incluso, en actos públicos, fue abucheado e increpado. En la jornada del 27 de julio de 1794, después de dos horas de discurso en la Convención Nacional, Robespierre volvió a señalar la necesidad de continuar con las purgas en la calle y en el mismo gobierno, al que Robespierre había comenzado a ejecutar incluso a miembros de su propio partido. La situación, sin embargo, se comenzó a complicar para Robespierre. Inmediatamente, se comenzaron a escuchar gritos de «Abajo el tirano» y «Muerte al dictador». La situación fue un caos, ya que no dejaron hablar a Robespierre ni a ninguno de sus colaboradores. Algunos diputados intentaron atacarle físicamente, a lo que uno de ellos le acusó diciendo «La sangre de Dantón te está empezando a ahogar». Seguidamente, se propuso arrestar a Robespierre, quien fue detenido, pero no encarcelado, quizás para que huyera y fuera nombrado fuera de la ley, es decir, una condición que permitía guillotinarlo sin haber juicio previo. Las fuerzas de la Guardia Nacional partidarias de Robespierre le dieron cobijo en el Hotel de Ville de París. Las fuerzas de la convención asaltaron el edificio y sobre las 2 de la mañana del 28 de julio se escuchó un disparo desde la habitación donde se encontraba Robespierre. Al entrar, observaron varios fieles que se suicidaron, pero Robespierre seguía vivo, con un disparo en la mandíbula que le impediría volver a hablar jamás. Robespierre fue detenido y sus heridas vendadas. Durante la intervención médica, Saint-Just, el que fue conocido como el arcángel del terror, ya que él le señalaba los nombres de aquellos quienes iban a ser guillotinados, señaló la declaración de derechos creada años atrás y exclamó «Por lo menos hemos hecho algo bien». Finalmente, el 28 de julio, Robespierre y sus compañeros fueron guillotinados. Con la muerte de los jacobinos se inició un nuevo periodo constituyente en Francia que terminaría con la elaboración de la Constitución de 1795. En ella se otorgaba el poder ejecutivo a un conjunto de directores moderados para evitar una nueva dictadura. Pero esta medida acabó teniendo el efecto contrario, ya que este directorio se encontró con la oposición de monárquicos y jacobinos, que no dudaron a la hora de realizar protestas contra el nuevo gobierno. Para acallar estas propuestas, en numerosas ocasiones se contó con la ayuda del ejército y de un militar que se ganaba un renombre con sus victorias en el norte de Italia, Napoleón Bonaparte. El directorio, viendo la influencia de este militar, le ordenó atacar Egipto, en manos del Imperio Otomano, para sacar a Napoleón del centro de poder y cortar la ruta de los suministros ingleses hacia la India. Aunque las primeras batallas contra los otomanos e ingleses fueron satisfactorias, el desgaste de las tropas francesas fue notable, con gran parte de la flota francesa destruida por Horatio Nelson, incapaz de mantener las tropas en África, y al corriente del caos en Francia, se embarcó hacia su país, donde se encontró una Francia nuevamente en bancarrota y el directorio organizado por personalidades corruptas. Allí, miembros del gobierno animaron a Napoleón a organizar un golpe de Estado, disolviendo así todas las instituciones francesas y proclamando la Constitución de 1799, donde el poder estaría en manos de un cónsul, el mismo Napoleón, convirtiéndose en la persona más poderosa de Francia. Con el golpe de Napoleón y su posterior coronación como emperador, termina la Revolución Francesa y se inician las guerras napoleónicas. Aunque Napoleón fuera derrotado años después por las potencias monárquicas, los ideales de la Ilustración y la Revolución se trasladaron desde Francia hasta Rusia, provocando su expansión e instauración, lo que llevó a que en menos de 50 años toda Europa tuvo que realizar cambios en sus gobiernos e introducir de forma progresiva una democracia que terminaría con la monarquía absoluta de una vez por todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!